En el Parque Educativo del municipio se llevó a cabo el curso de utensilios de aseo con aceites usados de cocina y extracción de principios activos de vegetales. La idea por parte del SENA con estos cursos es que muchos productos que consumimos normalmente en el hogar se puedan ir reemplazando con productos más amigables con el medio ambiente. En este curso le enseñamos a la gente los principios básicos que podemos obtener de las plantas. Vamos a obtener aceites esenciales, vamos a obtener colores, vamos a obtener saponinas, vamos a obtener algunos alcaloides de uso básicamente industrial. Y entonces las personas aprenden a utilizar algunos de los vegetales que tienen en su región. Este curso fue posible realizarlo gracias a la gestión de la empresa Nuestro Aseo y a la Secretaría de Educación del municipio. Con el aceite usado de cocina que se ha venido recolectando por parte de la empresa Nuestro Aseo, se han venido haciendo jabones para lavarropa, pinturas de uso externo y productos engrasantes. Hemos hecho velas ternas, así las pusimos, que son unas velas decorativas que pueden durar mucho tiempo. Y vamos buscando más o menos en este curso, la mitad de las aplicaciones son del aceite usado y la otra mitad es para que aprendan a hacer las cosas básicas del hogar. Siempre pensando en utilizar los residuos de cosecha, los residuos de la casa. Me ha parecido un curso súper excelente, las clases muy buenas y de todas las clases que han dictado, la que más me gusta es del gel reductor y el antibacterial. El curso dio inicio hace más de cuatro semanas, contando con la participación de 19 personas, donde han aprendido a hacer los productos básicos del hogar. Más adelante se iniciará con el proceso de ir cambiando materias primas sintéticas por materias primas naturales. Ha sido clases súper dinámicas, el profesor es una persona muy sabia en estos ámbitos. También nos ha enseñado a hacer otros productos diferentes, como antibacteriales, geles reductores. Esto en un futuro nos puede ayudar a hacer un emprendimiento, o sea, son bases muy sólidas para emprender. Los invito para que cuando hagamos estos cursos participemos. Ha habido muy buena participación, pero podemos ser muchos más. Las puertas están abiertas, los invito para que aprendamos, para que en el municipio hay más oportunidades.